Llegó el Chequerra representativo Hazme una notita para que lo pongas en el YouTube con un adelanto Ya va a ser un Big Boss Ya un Big Boss me hace ya, pero siéntate bien, acomodate bien ¿Me mete Big Boss? Deja la noticia representativa en el YouTube En, 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 ahí no sé ya, ahí ya está Si lo mete Big Boss, pues ahí te metes Hey mi gente, este es 2J, Gang Style, Callao Cartel Chequerra, mano La gente de Puerto Nuevo, mi batería, mi asociación Acá le voy a mandar un adelanto De un temita último que estoy terminando Dróctila dice Dróctila, eres un Dróctila Es lo que dice toda la gente que te ve a ti en la esquina Dróctila, eres un Dróctila Por los paquetes y el polvito que tú vendes en la esquina Porque a ti te andan buscando por lo que andas haciendo Que ya la policía sabe que tú estás vendiendo Que dicen las vecinas que te venden en la esquina Vendiendo hierro y paquetitos de cocaína Que no tienes trabajo, pero andas al araco Y el otro día pa' comprar un par de tenis Para sacarte un tremendo pajo Dróctila, eres un Dróctila Es lo que dice toda la gente que te ve a ti en la esquina Dróctila, eres un Dróctila Por los paquetes y el polvito que tú vendes en la esquina Ya tú sabes mi gente Callao en centro, respeto, barrio Che que rap Raba, me Estaba tocado de la garganta Estoy a ti que veo de la garganta Salseri Joder, este chico ya hablé porque usted siga atando Drogvila, Drogvila y se puso al cortado, ¿no? El este, el este hemos echado gracias, ¿no? Ese es tanto Drogvila 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 Ya abajo